Esto va a depender de cada padecimiento lo que nosotros vamos a utilizar, sin embargo se utilizan los glucocorticoides que son antiinflamatorios potentes acompañados de inmunosupresores. Aquí lo que ocasionan estas enfermedades es la alteración del sistema inmunológico, es una autoinmunidad, entonces necesitamos estar deteniendo esa actividad inmunológica y también se utilizan citotóxicos, a qué me refiero con eso, son medicamentos altamente potentes y a lo donde nos vamos a dirigir es a matar la célula que está ocasionando el problema.